El ministro de defensa, Iván Velásquez, cerró la polémica por la muerte de alias Hermes, criminal que hacía parte de las disidencias de las FARC. Julián Ríos, ¿qué dijo el funcionario? Hoy nuevamente el ministro de defensa, Iván Velásquez, rechazó las declaraciones que había entregado el comisionado de paz, Oti Patiño, sobre la muerte de alias Hermes, disidente de la segunda Marquetalia. El jefe de esta cartera de defensa recalcó hoy en una rueda de prensa que esa operación fue legítima. Que se trataba de una operación legítima. Ni el presidente de la república, ni las fuerzas militares, ni el ministro de defensa ha deplorado en la manera como fue dicho ese hecho que, insisto, se trató de una operación legítima. Y sobre la polémica que se había suscitado sobre el cese al fuego en la segunda Marquetalia, el jefe de la cartera de defensa aseguró que todavía no tienen contemplada esta decisión, que además debe ser discutida con este grupo armado ilegal.